Se acercan un año más las fiestas patronales de San Juan Bautista. Iniciamos este gran evento cultural y festivo en Punta Llana con la lectura del pregón de las fiestas, a cargo de José Antonio Cubas Delgado, director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife, Miguel Jauber, e hijo de este municipio. Al finalizar, concierto inicial de las fiestas a cargo de la Banda Municipal de Música de Punta Llana. Fiestas patronales de San Juan Bautista de Punta Llana 2017. ¡Nos vemos en la plaza!